Más un recuerdo de mi niñez Ha logrado bajarme unas lágrimas Hoy 10 de mayo, día de las madres Me encuentro lejos de mamá Quisiera estar allá, pero no puedo viajar Mi bolsillo está vacío Te mando esta carita Pues no te puedo ni llamar Mi teléfono está cortado Por no tener con qué pagar Pero en esta carta Recibe besos, mil besos para ti Ya no estés triste Sé que estás triste mamá Porque no estoy a tu lado Te mando esta carita Pues no te puedo ni llamar Mi teléfono está cortado Por no tener con qué pagar Pero en esta carta Pero en esta carta Recibe besos, mil besos para ti Ya no estés triste Ya no estés triste Piensa en que pronto volveré Te prometo Regresar Regresar Recibir Regresar Regresar Regresar